Bueno, yo la verdad es que entiendo de la luna para arriba, no entiendo mucho acá de lo que pasa en la Tierra, pero lo que sí yo creo que es muy importante, que en Chile deberíamos entender, los que están haciendo el cambio climático son China y Estados Unidos. Nosotros no tenemos ninguna culpa en el cambio climático, pero tenemos que tener la inteligencia de saber cómo adaptarnos a lo que nos viene, adaptarnos, porque no podemos controlar, no podemos evitar el cambio climático nosotros. Chile es responsable de menos del 1% del anidrio carbónico que se emite, la humanidad emite 51 mil millones de toneladas de anidrio carbónico todos los años. Chile es responsable del 1%, menos. Es decir, si en Chile nos portáramos al 100%, solucionaremos el 1% del problema. En cambio, Estados Unidos y China son responsables del 60 y tanto por ciento. Si ellos no toman cartas en el asunto, este problema no se soluciona. ¿Cómo paramos a China, por ejemplo? Con el volumen de producción que tiene. Baja un poco la producción y las crisis internas. Lo otro que también es muy importante, yo de esto, bueno, con el perdón del experto que está aquí, escuchándome, yo voy a hablar sandese, hay un libro muy interesante de Bill Gates, que habla sobre este fenómeno y dice cuáles son los grandes emisores de anidrio carbónico. Y a pesar de que todo el mundo cree que son los automóviles, es mentira. Las grandes emisiones de anidrio carbónico, en primer lugar, es la manufactura. Y construir ciudades y ciudades y ciudades en China, el segundo gran productor de anidrio carbónico es la generación de energía eléctrica. El tercero es la agricultura. Y en cuarto lugar, con un 16%, con un 16% a nivel mundial, el transporte, transporte terrestre, aéreo y marítimo. Y según Bill Gates, que algo le habrán soplado, es más o menos un tercio para cada uno. Entonces, si cambiáramos los mil millones de autos por mil millones de autos eléctricos, solucionaríamos el 6%, pero siempre que no generemos electricidad quemando carbón. Y además, el cambio climático de fabricar mil millones de autos va a ser mucho más dañino que el beneficio que tenga tener autos. Entonces, uno tiene que mirar la realidad y ver dónde... Es decir, si uno tiene que mejorar el presupuesto familiar, uno no saca nada con, no sé, una cuestión que cuesta 100, bajarla a 50. Hay que tratar de ver dónde están los grandes gastos. Y realmente no es el transporte, ni siquiera el transporte aéreo ni marítimo. Entonces, es la fabricación en general y el general electricidad. Ese es el cuello de la botella. Nosotros tenemos, podríamos ser un país, carbono libre en generación eléctrica.